La Renovación Carismática Católica presenta Seguidas para Actuar con el predicador Sebastián Escudero desde Córdoba, Argentina ir por el mundo y anunciar la Buena Nueva del Evangelio Quiero entrar en tu reino glorioso Señor Si los que amas te dieron la espalda o en los brazos del Señor te abraza todo estará bien Si no tienes para pagar la casa eres dueño del oro y la plata todo estará bien solo tienes que confiar en Él pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer todo estará bien todo estará bien en mi soledad me acompaña la fe todo estará bien todo estará bien en mi enfermedad si yo estoy con Él todo estará bien todo estará bien si te miras al espejo y no te gusta no te gusta lo que ves eres única y bella así como tú eres si va a vivir ya no tienes razones eso se encontrarás millones todo estará bien todo estará bien solo tienes que confiar en Él pronto el sol saldrá tú otra vez muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia hermosa de Radio Carisma los saluda Sebastián Escudero dándote la bienvenida desde este lugar del mundo a vos donde quiera que estés te doy la bienvenida al programa número 61 de Semillas para tu alma todo estará bien todo estará bien en mi enfermedad si yo estoy con Él todo estará bien todo estará bien solo tienes que confiar en Él pronto el sol saldrá tú otra vez tu propósito encontrarás tú vas a ver vas a ver claro que sí vas a ver que todo estará bien porque esta tarde está el Señor con nosotros nosotros acompañándonos el Espíritu Santo la Virgen María los santos y además una santa entre las santas que es Fiamma Coronel como cada miércoles está acá con nosotros bienvenida Fiammita qué presentación muchas gracias santa entre las santas que así sea que así sea bueno ¿cómo estás Fiammita? muy bien acá con nublado con calor se siente la primavera la primavera y bueno sí hay que ir adaptándonos adaptándose hace lo que se pueda yo les cuento acá ella llega a la Fiamma y pone el aire acondicionado ahí en menos 13 más o menos para sentirse como en su casa allá en el sur gracias por estar acá Fiammita gracias yo pasé contra tu cruz y seguí siendo igual tú lo cambias todo todo es imposible encontrarte con tu amor y volver para atrás si ahí empieza todo todo tú lo cambias todo tú lo cambias todo todo ahora yo no consigo mi vida sin vivir para darte alegría hablando de la primavera esta música ahí para ponerle color a tu primavera primavera para los que somos del hemisferio sur otoño para los que están ahí en Europa sobre todo en España no importa en qué estación del año estés levanta el volumen festeja alábalo a Dios declara con esta canción que es imposible encontrase con el Señor y seguir siendo igual es imposible con tu amor pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo esta vida estudiante es imposible yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual tú lo cambias todo todo es imposible encontrarte con tu amor y volver para atrás si ahí empieza todo todo tú lo cambias todo todo tú lo cambias todo todo es imposible la semana pasada tuvimos un récord de audiencia porque era el sorteo del libro y esperamos que hoy no se corte esa audiencia estar ahí del otro lado la gente que quiera comunicarse Fiamita contanos cómo puede hacerlo puedes mandar un whatsapp al número de la radio que es el 351-68-31-747 351-68-31-747 o por la aplicación de Radio Carisma Córdoba puedes escribir por ahí mandar una fotito o un audio todos los medios de comunicación para estar acá en contacto con nosotros estás en Semilla para tu alma hoy es el miércoles 26 de septiembre del año 2018 estamos festejando el comienzo de la primavera en el hemisferio sur y estamos festejando también el programa número 61 que el Señor nos permite hacer encontrarse con tu amor y volver para atrás si ahí empieza todo todo tú lo cambias todo todo ahora yo no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres en ti tengo el amigo que siempre busqué mi vida es mejor desde que te encontré no puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó tu luz alumbró mis penas me encontré con tu amor pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo esta vida con toda esta potencia empieza el programa número 61 en esta tarde tan hermosa tan bueno primaveral acá en el hemisferio sur y les quiero contar un poquito las propuestas de evangelización de esta tarde tan hermosa ustedes saben que el programa se llama semillas para tu alma porque la intención que me mostró Dios cuando hace más de un año y medio empezamos a hacer esta propuesta era evangelizar con pequeñas semillitas de parte de Dios para tu vida y bueno hoy te quiero contar un poco las propuestas la primera semillita que es muy cortita y va a ser dentro de unos minutitos no más va a ser hoy acerca del amor posesivo mal llamado amor en realidad el amor que creemos que se llama amor y que en realidad es una obsesión es una patología bueno quiero hablar acerca de aquellos que sufren de esto de este trastorno del amor llamado posesión en el mensaje central del día de la fecha hoy ya muchos lo saben porque hemos estado haciendo la difusión en las redes sociales hoy se llama puedes cambiar tu estrella el mensaje uno de mis mensajes favoritos uno de los mensajes que predico para los jóvenes lo he predicado en cada rincón de acá de este continente y tiene que ver hoy con aprender a superar todas las dificultades con las que hemos nacido y los comentarios que nos han dicho de que no podemos de que no vamos a poder triunfar de que es difícil de que no se puede bueno hoy te quiero explicar de parte de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que con Cristo de nuestro lado si se puede claro que si eso va a ser en el mensaje central del día de la fecha que va a comenzar de acá aproximadamente a una media hora para guiar el espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida tu amor muévete en mí Dios es mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida tu amor la otra propuesta de evangelización de hoy tiene que ver con el mensaje largo del día de la fecha hoy tiene que ver con enfrentar las crisis se llama enfrentando la tormenta el mensaje de hoy que es el título de mi primer libro en este caso hoy desde un mensaje que di en la ciudad de Posadas la última vez que estuve en julio bueno y les cuento que la semana pasada el mensaje no sé si se acuerdan ustedes que se llamaba se cayó internet se llamaba el mensaje bueno quería contarles que justo se nos cayó internet y no pudimos pasar el mensaje quise pasarlo pero no pudimos por un problema de internet así que hoy sí lo vamos a pasar hoy empieza la primera parte del mensaje enfrentando la tormenta que sinceramente le pido a Dios que pueda ser de bendición para tu vida eso va a ser de acá una hora aproximadamente en lo que llamamos el mensaje largo del día de la fecha bueno un poco las propuestas de evangelización para esta jornada espero que a través de la música a través de la palabra de las reflexiones bíblicas de alguna manera alguna semilla toque Dios en las fibras más íntimas de tu corazón y le pido a Dios que después de esta tarde seas distinto seas una mejor persona más feliz espero que alguna respuesta de Dios para tu vida traiga paz traiga consuelo traiga bendición a tu vida estar para guiar el espíritu de Dios hasta aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida tu amor muévete en mí Dios tu espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida tu amor muévete en mí Dios tu espíritu muévete en mí bueno quería contarles un poquito a la audiencia un poco la temperatura en algunos lugares por ejemplo acá en mi ciudad generalmente nos doy el clima acá en la ciudad de Córdoba pero bueno les quiero contar un poquito acá donde estamos haciendo el programa que para Fiamma hace muchísimo calor pero en realidad hace 24 grados es un clima me parece agradable ¿no? es un clima es el clima que se pondría me parece en los aires acondicionados que habría que poner 24 sugieren 25 para bueno para no hacer tanto consumo de energía esa es la temperatura que está haciendo en Córdoba pero para Fiamma es como si estuviéramos en el desierto del Sahara se hace mucho calor bueno gente linda en otros lugares del mundo vamos a contarles en algunas otras por ejemplo en la ciudad de Posadas en el norte noreste argentino en el litoral 23 grados de calor hace en este momento y les quiero mandar un abrazo a toda la gente de Posadas les cuento que voy a estar este fin de semana pero tranquilos voy a estar de paso en realidad voy a estar haciendo noche pernoctando el domingo el domingo a la noche porque voy a estar predicando este fin de semana presentando oficialmente mi nuevo libro de noviazgo siempre presento el libro en una ciudad distinta de Latinoamérica bueno en esta ocasión tengo la dicha de presentarlo en una ciudad de las que más amo en América que es San Juan Bautista en Paraguay los jóvenes están preparando un evento llamado Claves de Amor donde voy a estar presentando los principios principales del libro esto va a ser este sábado y este domingo no saben que bonitas que están las tarjetas de las entradas digamos porque tienen un costo de inversión que le llaman que bueno bendito sea Dios alabamos a Dios por toda esta movida tan grande que hacen nuestros hermanos de Paraguay y les mando un cariño además de eso voy a estar participando del Cristo Fest un evento que se hace todos los años en San Juan Bautista y convoca músicos de todo el continente cada año a un músico distinto en este año tengo la dicha de ser el invitado así que wow no le puedo pedir más a Dios que esta dicha y voy a hacer escala en Posadas por eso digo que voy a estar ahí en la ciudad de Posadas de hecho voy a estar parando en la casa de unos amigos muy amados que me están escuchando y que les mando un cariño grande estoy hablando de Caro Benazio y Darío Pérez les mando un abrazo gigante bueno sigamos con la temperatura en algunos lugares del globo terráqueo escuchen me voy un poquito más lejos que Argentina en Estocolmo Suecia en este momento hace 11 grados son las 11 y cuarto de la noche mandamos cariño a toda la gente de Suecia en los países nórdicos no quiero adelantar nada no me quiero apresurar pero hay algunas propuestas de evangelización para el año que viene en algunos países nórdicos de allá de Europa y miren esto también quiero mandar saludo a la gente de Japón en Tokio hoy entré en mi página y estaban conectados gente de Japón yo no sé si estarán escuchando el programa porque allá son las 6 y cuarto de la mañana yo no sé me muero si hay algún japonés ahora por favor me manda un saludo pero igualmente me gusta si lo escuchan en Youtube quiero que sepan que los tengo los tengo acá en mi corazón y en este momento hace 16 grados en Japón acá en Argentina son las 6 y cuarto de la tarde allá son las 6 y cuarto de la mañana claro 12 horas y están en el otro lado del globo terráqueo les mandamos un saludo a todos los japoneses queridos hermosos y ojalá que nos escriban vos sabes japonés Fiamma no y vas a tener que aprender Fiamma lo siento creo que un audio un audio imagínate que llamen bueno yo si sé un poco si no voy a poner una pestaña de Google el traductor y ahí está eso me soluciona y si no yo sé un poco si querés por ejemplo pero bueno un poco el manejo un poco las temperaturas de distintos lados estoy esperando que me cuente también acá mi querida hermosa gente de España Goyi especialmente que me mande la temperatura en España y en otros lugares del mundo contame cómo estás en qué época del año y qué temperatura hace muchas gracias Goyi 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 varias personas ya se están comunicando con nosotros desde los distintos medios de comunicación que hemos brindado hace un ratito dentro de muy poquito lo vamos a estar pasando los mensajes pero quiero ir ahora en este momento es un excelente momento para ir a la semilla del día de la fecha la semillita hoy que tiene que ver con el amor posesivo mal llamado amor a veces en la vida solemos confundir el amor con otras cosas que no son amor justamente y yo hablo de esto en mi libro hemos conocido el amor también hablo de esto en el libro en el último el libro del noviazgo a veces solemos confundir el amor verdadero con la posesión pero son dos polos opuestos en realidad la posesión tiene que ver con un cariño obsesivo y absorbente que lo que estamos buscando es quitarle y limitarle la libertad al otro y buscamos a través de la manipulación tratar de obtener un beneficio o tenerlo al otro atado generalmente usamos los celos como medio de manipulación esto es normal en personas que son muy dependientes que son inseguras con una historia de trasfondo por supuesto con heridas por abandono de sus padres por falta de cariño etcétera este tipo de personas intenta controlar al otro y si o sea si no logra controlarlo su mundo se altera de una manera increíble y le agarra a uno miedo miedo de perder a su pareja ahora el problema es que justamente ese miedo que tiene y ese control obsesivo hace que justamente el miedo que tiene de perder sea lo primero que sucede aun cuando tarde un tiempo las parejas posesivas terminan siempre con un certificado de defunción eso es inevitable en la mayoría de los casos terminan con infidelidad porque claro el miembro que se siente perseguido se siente atrapado en esa situación va a buscar desesperadamente salir de esa relación y va a buscar una relación menos asfixiante entonces es muy fácil caer en esta trampa además la persona que sufre de este amor obsesivo sufre de autoestima y termina haciendo que la relación sea una relación de tipo montaña rusa se pasa del cielo al infierno en cuestión de segundos bueno en realidad quien tiene este tipo de cariño de amor obsesivo vive en una permanente agonía espiritual y la persona que es amada que es víctima de una persona así los que están en una pareja que yo le llamo enfermiza de este tipo por más que quiera mucho al otro nunca va a ser suficiente la demostración de su amor porque el otro está enfermo entonces no puede percibir lo que es el amor verdadero uno dirá bueno se va está bien pero tanto lo decir de una manera como que no hay alternativa no claro que si hay alternativa hay que buscar la sanación de parte de Dios y la mejor forma es dejarnos amar por él porque con el amor de Dios en nuestro corazón lo primero que hace el amor incondicional de Dios es ayudarnos a soltar al otro soltar en vez de apresar y además es una forma más hermosa de vivir yo te invito si sufres de amor obsesivo que puedas entregarle el control a Dios de tu relación de tu vida de tu historia de tus sentimientos y te aseguro que el Señor hace nuevas todas las cosas que no hay Esta tarde o esta noche, depende del horario en que estás escuchando, depende de qué lugar del mundo estás escuchando, pero es una tarde hermosa para estar haciendo muchas cosas. Yo me gusta, como ustedes saben, cada miércoles suponer, imaginarte haciendo cosas. Te puedo imaginar en el negocio atendiendo gente y, bueno, con la PC ahí prendida estás escuchando Radio Carisma y cuando entra un cliente bajas el volumen, atendes y seguís escuchando, ahí semillas para tu alma. Bueno, me alegra ser tu compañía y ser compañía de tus clientes también. A lo mejor has salido a caminar, estás con los audiculares, caminando, escuchando, dijiste, bueno, vamos a escuchar al Ceba y a Feama, vamos a escuchar semillas para tu alma. O a lo mejor corriendo ahí entre transpiración, entre tanto trote y trote, vas escuchando ahí algo que alimente tu alma. Algunos me han contado que programan su itinerario de correr o de caminar ya a partir de los miércoles a esta hora para poder ir escuchando el mensaje del programa. Bueno, me alegra muchísimo ser tu compañía esta tarde, cada miércoles, ¿no? Ya van 61 miércoles siendo compañía tuya, pero sobre todo vos siendo compañía acá de este programa. A mí me pone muy feliz. No sé qué estás haciendo ni dónde estás, pero es un gusto ser tu compañía. Es tu voz mis alas cuando quiero volar, si de eso estoy, tú mi libertad. Todo lo que quiero y que puedo soñar, eres tú. Todo lo que quiero y que puedo soñar, eres tú. Cuando pasan los primeros 25 minutos de programa, es una linda oportunidad ahora para ir a una canción completa, una canción que la gente necesita, ¿no? Para orar, los que están, te dedican esta tarde, la tarde de los miércoles para orar, para encontrarse con Dios, necesitan una canción completa, sin interrupciones. Te quiero dejar hoy una canción de un cantante católico llamado Neil Vélez. Neil Vélez es el fundador de Mensajeros de Jesús, un hombre increíble de Dios. Y, bueno, hoy nos canta, es un cover, en realidad la canción no es de él, pero es una canción famosa en la iglesia que se llama Entre Tus Manos. Una canción que se canta mucho en la liturgia. Bueno, seguramente la conoces. Te dejo esta canción para que puedas orar, encontrarte con Dios, para que puedas ofrecerle tu corazón a Él, ¿no? Te dejo entonces con la música de Neil Vélez, Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Yo confío en mi ser. Yo confío en mi ser. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Pongo mi existir. Pongo mi existir. Pongo mi existir. Hay que morir para mí. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Entre Tus Manos. Yo confío en mi ser. Te dejo de mí. Te dejo. Te dejo a nadie. Pongo mi existir. Te dejo a nadie. Te dejo. Para mí. Te dejo a nadie. Te dejo a nadie. Amén. 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 Yo confío mi ser, es que yo confío el mismo ser. Semillas para tu alma, un espacio de reflexiones para acercarte más a Dios. Todos los miércoles en Radio Carisma Córdoba. Amén. 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 María José dice, muchas felicidades Eva, por tu aniversario de boda, oré por Belén y por ti, también por Pablito, a seguir contando los días, muchas felicidades. Amén, preciosa Majo, desde España, ahí mandando su cariño, su saludo, sí, has recibido tu cariño, gracias Majo, hermosa. Un saludo de Lola, dice, oraciones para que encuentre el verdadero amor del hombre y me relacione con personas convenientes, no peligrosas, que no me hagan daño. Bueno, supongo Lola que estás haciendo referencia al amor posesivo del que hablé hace un rato en La Semillita. Bueno, conta con nuestras oraciones para que encuentres al hombre indicado. Lucrecia dice, hola mi querido amigo, hola Fiamma, festejando el día del empleado de comercio con la mejor compañía, semillas para tu alma, mi corazón dispuesto a escuchar el mensaje de Dios para mi vida. Bueno, feliz día amiga, feliz día a todos los empleados de comercio y muchas gracias por estar amiga, ya volviste a ser la oyente fiel que eras antes, que por un tiempo no pudiste seguir escuchando. Un gusto tenerte ahí, a vos, preciosa amiga. Un saludo de mi mamá, dice, gracias y bendiciones Sebastián por estar acompañándonos a través de tu programa, terminando de hacer la caminata diaria. Ahí está, viste, yo dije que hay gente caminando. Besos, hija querida, y acá en Río Gallegos hace 11 grados, mira. Muy bien, feliz, ahí cumpliendo la consigna, que pido, ¿cuánto hace? Bueno, no está tan frío, pero bueno, esa es la temperatura en Río Gallegos. Y te cuento, Fiamma, que ya cuando vos decís mi mamá, ya no es una persona extraña para mí, porque ya la conozco, una mujer hermosa. Estuve con ella en Río Gallegos hace poco. ¿Vos cuánto hace que no ves a tu mamá? Desde febrero. Bueno, yo la veo, hace casi un mes que la vi, así que te gano. Bueno, ¿quién más, Fiamita? Patricia dice, hola, hola, hoy puedes escucharlos, los extrañaba, bendiciones, gente linda desde Frontera, mateando. Mateando, muchas gracias por contarme qué estás haciendo, Patri, un gusto saludarte, Dios te bendiga. Carolina, mamá del tercer año A, dice, profe, y Fiamma, les pido, me acompañen en oración por la salud del profe Pedro, de catequesis de primaria del cole San Pablo Apóstol. Claro que sí, Carolina, estoy orando desde que me enteré hace un tiempito, por Pedro, un gran amigo, compañero, un excelente hombre de Dios, padre, abuelo, y querido amigo, Pedro Carvalho. Ponemos en oración que el Señor tiene la última palabra. Marcela, dice una vez más, aquí estamos, querido Sebastián, desde Chile nuevamente, después de unas merecidas y festejadas fiestas patrias, bendiciones para este bello programa, saluditos a Fiamma también. Qué lindo. Gracias, Marce. La gente de Chile que se suma, Marce, una oyente súper, hiper, archimega fiel. Marce, te cuento que voy a estar dos veces en Chile en los próximos días, semanas, ¿sí? Lo he subido en Facebook ayer. Voy a estar en Alto Jaüel, no sé si te queda muy lejos o cerca, pero voy a estar ahí. Sé que Alto Jaüel queda cerca de Santiago. Bueno, ojalá que puedas estar o enviar a alguien que vaya, va a ser lo de Alto Jaüel, recórdame Dios. Va a ser la primera semana, primer fin de semana de noviembre. Y si no te quedas cerca, voy a estar un poco más al norte, en Quilpue. Voy a estar en la quinta región, cerca de Valparaíso, por ahí, en la tercera semana de noviembre, ¿sí? Dos veces voy a estar en noviembre en Chile. Ojalá que puedas estar, Marce, querida. Por WhatsApp llegaron mensajitos de Eduardo de Posadas. Vamos, Edu Ríos. Un gusto escucharlos, gracias a Dios, Uno y Trino, por sus vidas. Un gran abrazo, mil bendiciones y unción de lo alto para este programa. Escuchando, tomando nota y tomando un buen mate, preparando de paso el programa del sábado. Encuentros junto a Estelita, la princesa del Señor. Bueno, qué lindo, Eduardo de Posadas, que tiene su programa de radio. Así que, bueno, me alegro que puedas tener algunas ideas para tu programa y me alegra muchísimo que Dios esté usando tu vida para bendecir a otros. Seba, querido, acá en Aguaray el calor se hace sentir con sus 33 a 34 grados. Bueno, de Río Gallego a Salta, tengo como 20 grados de diferencia. Nada impide que esa semilla sea recibida en nuestro corazón y luego dará frutos en la comunidad. Pedimos oración por los jóvenes de esta comunidad. Bendiciones. Supongo que es Marcela de Aguaray o Walter, pero uno de los dos, sí, son matrimonios. Y les mando un abrazo muy, muy grande. Espero un día visitarlos ahí en Aguaray y conocer esa zona tan hermosa. Hasta ahí, Fiamita, los mensajes. En mi WhatsApp me han llegado algunos, especialmente de Ivana, si estás escuchando del Cole San Pablo. Te mando un abrazo hipergigante, Ibanita, y gracias por ayudarme siempre a difundir el afiche del mensaje. Llegó un mensaje de Agustín Borcosky y dice, pido oración por la salud para el profe Pedro Carvalho en San Pablo. Claro que sí, Agustín. Estamos orando por el profe Pedro en una cadena enorme de oración que estamos haciendo por él. Gracias, Agustín. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, hasta ahí los mensajes. Tenemos que ir, como cada miércoles, al mensaje central del día de la fecha. Hoy titulado, Puedes cambiar tu estrella. Busca la Biblia, busca un lugar para estar cómodo, busca aquietar las aguas, los ruidos exteriores que nos impiden a veces escuchar la palabra de Dios. Después de esta pequeña cortina musical se viene el mensaje del día de la fecha. Cámbiame, renuévame, renuévame, enamorame, enamorame. Enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Señor, enamorame, 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 enamorame de ti. Puedes cambiar tu estrella, se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde y hace referencia a una frase de la película Corazón de Caballero quizás a los que no conocen de qué película estoy hablando me refiero a la película protagonizada por el genial Heath Ledger creo que se pronuncia, un actor que se suicidó, un actor de Hollywood que para los que más o menos saben de cine es el actor que hizo del guasón en la película de Batman y la película, bueno fue una película famosa de Hollywood que salió en el año 2001 y fue dirigida por Brian Hegeland y hace referencia a la película Corazón de Caballero cuenta la historia de un niño en la edad media, hijo de un campesino bien pobre, muy sencillo este joven, el niño se llamaba William Thatcher y esto sucede en plena edad media su padre lo lleva un día su padre fabricaba techos, era un techador y vivía en una situación muy precaria un día lo lleva a su hijo a un desfile de caballeros que venían de todas partes del mundo los caballeros y los caballeros en esa época eran personas respetadas eran las personas más famosas de esa época todos los caballeros eran, bueno, eran príncipes de alguna ciudad tenían un título de nobleza, pertenecían a la nobleza además que eran grandes guerreros bueno, todo el mundo los admiraba mucho ahora para ser caballero no podía uno aspirar a ser caballero así nomás porque en realidad tenías que tener un título de nobleza es decir, tenías que tener sangre real tenías que haber nacido en una familia de caballeros no podía alguien postularse a caballero así como de buenas a primera o sea, si no naciste siendo caballero no podés ni soñar, ni siquiera ser caballero según el concepto de esa época bueno, en medio de ese desfile mientras están desfilando ahí los caballos los caballeros van pasando el niño William Thatcher tiene un anhelo, un suspiro y grita a toda voz dice, algún día voy a ser un caballero grita, ¿no? pero atrás de él hay un anciano prisionero que está condenado a muerte y interrumpe esa alegría del niño y con un tono burlesco le dice empieza a reírse a carcajadas y dice, el hijo de un techador quiere ser caballero, por favor dice, antes de que eso suceda pueden cambiar de lugar las estrellas, nene esa es la frase burlesca de la película cuando el hombre este le dice eso, ¿no? antes de que eso suceda pueden cambiar de lugar las estrellas como planteando es imposible las estrellas están ahí no van a cambiar de lugar y bueno, es imposible que vos salgas de la miseria en la que vivís y es imposible que un nene pobre como vos un día sea caballero no hay forma no hay chances porque no tenés sangre real el niño se pone triste cuando escucha ese comentario, ¿no? y se da vuelta y lo mira a su papá que está ahí atrás entonces le dice papá es verdad dice no se pueden cambiar de lugar las estrellas y entonces el padre lo mira al viejito este que se burló de su hijo lo mira con con un gesto así de de dureza y luego mira con cariño a su hijo y le dice hijo si tienes fe siempre que quieras puedes cambiar tu estrella esa es la frase que le da título a mi mensaje en esta tarde, ¿no? si tienes fe siempre que quieras puedes cambiar tu estrella esa frase va a determinar prácticamente el destino de ese niño a partir de ese momento el padre va a buscar a toda costa que su hijo no repita la historia de él la triste historia que lo llevó a él a ser un techador un hombre pobre un campesino sin muchos recursos, ¿no? y entonces va a tener que tomar una decisión drástica que es cederle la custodia a un escudero de esa época llamado el Sir Héctor con la esperanza de que algún día el sueño que él tiene de ser caballero se haga realidad, ¿no? y pueda cambiar de lugar su estrella tiene que despedirse de él lo sube en una balsa y lo despide y lo manda a otro lugar de Europa para que se capacite como bueno que entrene como jinete como caballero que le enseña esgrima y todo lo que hace falta para ser un caballero ¿no? van pasando los años y este niño se convierte en un gran aprendiz al punto de que empieza a ganar una tras otra batalla acompañado de tres amigos empieza todo esto bueno en la película es muy interesante ¿no? él consigue un título de nobleza se inventa un título de nobleza ustedes saben que acabo de decir que no se podía aspirar a caballero si no tenías un título si no tenías sangre real bueno él consigue un título falso y se hace llamar con el nombre de Sir Ulrich von Liechtenstein de Helderland así era el título larguísimo Sir Ulrich von Liechtenstein de Helderland y bueno logra pasar desapercibido como si fuera un caballero el tema es que empieza a ganar torneos y torneos primero torneos chiquitos y después torneos más grandes ¿no? de toda la Francia medieval de aquella época y empieza a competir en otros países y bueno empieza a ganar torneos y en un día gana el torneo principal de la época el más importante en ese torneo una vez que lo gana se convierte en el campeón de los caballeros de la época pero justo en ese torneo después que salió campeón descubren que la identidad de él era falsa su adversario el que queda segundo en el puesto mundial que era el primero y si nunca nadie le había ganado bueno descubre que este hombre no se llama así que en realidad este tal Sir Ulrich von Linsenstein de Helderland en realidad se llama William Thatcher y que es el hijo de un techador entonces pide que por favor se anule el campeonato pero ya es demasiado tarde porque el príncipe de Londres que es el príncipe Edward lo declara campeón porque para el pueblo es un campeón tiene corazón de caballero ya es demasiado tarde y entonces yo te pido perdón porque sé que te estoy arruinando toda la trama de la película una película que tiene casi 20 años así que tampoco es que te estoy quemándote una película nueva que salió ahora en el cine pero esta película muestra que finalmente se convierte en el campeón de los caballeros sin necesidad de tener otro nombre que el suyo el príncipe de Londres le decide nombrarlo campeón mundial de caballeros ahí en Londres con el nombre de él con el nombre de William Thatcher y sentado en la tribuna están nada más y nada menos que quien va a ser su futura esposa la princesa Jocelyn que es la princesa principal de ahí de Londres una mujer muy bella o sea no solo se convierte en el campeón de los caballeros sino que también se convierte en parte de la realeza de esa época realmente se convierte en un grande entre los grandes un número uno y entre la hinchada entre la tribuna está sentado ahí cieguito viejito ya su papá y cuando lo mira se acuerda con lágrimas en los ojos de que su papá determinó su destino con una frase que le dijo y con un gesto claro que tuvo y le dijo siempre que quieras hijo si tienes fe siempre que quieras puedes cambiar tu estrella yo hablo yo hablo de esta de esta película en mi libro no me digas que no podrás y hago referencia en esta película a todos aquellos que en algún momento de su vida han tenido que luchar o tienen que luchar contra un pasado doloroso porque no han nacido en la mejor familia porque no tienen las mejores condiciones porque lo mejor físicamente no tienen todas las condiciones como para triunfar porque a lo mejor hubo circunstancias desfavorables hubo abusos hubo problemas físicos accidentes porque tuvo una historia de dolor y hay voces que nos han dicho hay médicos que nos han dicho hay amigos hay gente que nos ha hecho bullying y nos han dicho de que no vamos a poder triunfar y de alguna manera se han burlado como aquel viejito de la película pero yo puedo ver a Dios a tu papá diciéndote también en esta tarde hijo hija no importa lo que te ha pasado en la vida no importa de donde vienes no importa cuáles han sido tus crisis aferrate al sueño ese porque es un sueño que yo puse dice Dios en tu corazón y si lo puse es porque no importa cuán desfavorables han sido tus situaciones siempre que quieras puedes cambiar tu estrella yo en esta película no puedo dejar de pensar en la vida de tantas personas que se han superado tantos grandes de la historia que empezaron con circunstancias desfavorables todos conocemos la historia de Einstein de Thomas Edison que fueron expulsados de su colegio porque eran chicos con deficiencia intelectual chicos con dispersión grave y que sin embargo hoy son de los científicos más grandes del mundo personas como Julio Iglesias que lo echaron del coro cuando era chico porque no sabía cantar y es el autor latino que más discos ha vendido en la historia y así múltiples cantidades de jugadores de fútbol de básquet gente que ha marcado la historia y que empezaron así empezaron con una historia y con algún crítico críticos destructivos críticos burlistas que han señalado y nos han dicho que no se puede que nos han dicho que nunca vamos a triunfar que no podemos cambiar la estrella bueno son gente que opina yo siempre hablo de los opinólogos de turno la gente que cree saber a dónde podemos llegar en la vida bueno no podemos evitar que la gente nos diga esas cosas no podemos evitar que se nos burlen pero lo que sí podemos evitar es que eso se convierta en una determinación para nuestra vida vos nunca te dejes de terminar hay un Dios en el cielo que sabe lo que vos vales y aquello que a lo mejor parece imposible para los demás aquello que para la ciencia parece imposible aquello que te han dicho de que no no se puede que no vas a llegar bueno son opiniones que lindo que Dios no se deja llevar por opiniones porque Él es todopoderoso y la palabra de Dios dice que haciendo también una comparación entre la película que acabo de nombrarte y la palabra de Dios San Pablo dice todo es posible perdón no San Pablo sino Jesús dice todo es posible para el que cree y San Pablo va a decir de otra manera lo mismo cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece esto es para vos que estás del otro lado y que a lo mejor alguien te ha dicho te ha hecho creer que no se puede que no vas a llegar bueno yo que estoy de este lado y que me ha tocado vivir una vida donde se me han burlado mucho cuando era chico por como yo hablaba porque yo he tenido problemas también de déficit y porque he tenido gente que ha opinado ¿no? alguna vez he contado también acá en el programa una psicóloga que le dijo a mi mamá un día internado yo en una especie de clínica para chiquitos con problemas especiales así y le dijo a mi mamá mire su hijo nunca usted deje que su hijo se dedique a algo que tenga que ver con la exposición pública y yo hoy en día todavía estoy buscando en Facebook a esta psicóloga para contarle de que lo que ella dijo fue una opinión ¿sí? y está buena y es valorable y la ciencia tiene hay que respetar porque es una palabra de autoridad pero yo tengo un Dios que es más grande que la ciencia y que toda palabra de autoridad y que todo psicólogo que es el Dios creador del cielo y de la tierra y hoy no solo me dedico a algo que tiene que ver con la exposición pública sino que vivo de eso y lo hago permanentemente y lo estoy haciendo ahora acá en el aire en este momento porque aprendí que si uno tiene fe en Dios si uno tiene fe en el sueño que Dios puso en tu corazón siempre que uno quiere puede cambiar tu estrella que lindo ¿no? saber que las opiniones que te quieren sepultar aquellos que dicen que no se pueden bueno están opinando nada más pero aprendamos a confiar a confiar que en las manos de Dios todo es posible aprender a confiar que Dios tiene siempre la última palabra después de esta pequeña reflexión de esta pequeña cortina musical vamos a seguir reflexionando y hoy quisiera después del si te quedas ahí te quiero contar un testimonio personal que está totalmente ligado con la película Corazón de Caballero de la que estamos hablando no hay oscuridad que puede impedir el nacer el sol y la esperanza no hay dificultad que puede impedir que el poder de Dios sobre mí no hay oscuridad que puede impedir el nacer el sol y la esperanza no hay dificultad que puede impedir que el poder de Dios sobre mí Dios estará mirando dentro de mí, despediendo un río para darme vida, y seré lo que emana de la cruz, de mi voz Jesús. Dios estará mirando dentro de mí, despediendo un río para darme vida, y seré lo que emana de la cruz. Dios estará mirando dentro de mí, despediendo un río para darme vida, y seré lo que emana de la cruz, de mi voz Jesús. Dios estará mirando dentro de mí, despediendo un río para darme vida, y seré lo que emana de la cruz. Dios estará mirando dentro de mí, despediendo un río para darme vida, y seré lo que emana de la cruz. Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener esa vida Aquello que parecía ser mi muerte Mas Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy tu milagro Úsame, te quiero servir Úsame, soy tu imagen Úsame, yo estoy aquí Úsame, soy tu milagro Úsame, te quiero servir Úsame, soy tu imagen Úsame, yo estoy aquí Estás escuchando Semillas para tu alma Con Sebastián Escudero Estamos compartiendo esta tarde el mensaje Puedes cambiar tu estrella Y en la película se ve como este joven al final de la película termina agradeciéndole a su papá Por supuesto, porque su papá es el que tomó decisiones importantes y hizo un sacrificio enorme para que su hijo, de desprendimiento de él, inclusive una inversión también económica en su pobreza para que su hijo pueda cambiar su estrella Pero a mi modo de ver la película, me parece que falta un agradecimiento también Faltó el agradecimiento en la película al prisionero, ¿no? Al que se rió de sus sueños A ese viejito condenado a muerte Que en su frustración Ustedes saben que hay mucha gente resentida en la vida Mucha gente con, bueno, con resentimiento por la historia que le tocó vivir Y esas personas se burlan a veces de nuestros sueños, ¿no? Ahora, si no estuvieran esas personas ahí, no estaríamos donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, qué lindo aprender a dar gracias a Dios Aprender a darle gracias a Dios por esas personas que vienen a nuestra vida Que nos humillan Que se nos ríen de algún defecto que tenemos Que se nos ríen o nos provocan, ¿no es cierto? Con esa risa burlesca, con ese bullying Uno a veces los odia Pero debiéramos darle gracias Porque cuando uno después pasa el tiempo y se pone a ver retrospectivamente Se da cuenta de que esas personas con esa burla En ese momento particular, activó en nosotros un cambio Que si no hubiera estado esa persona ahí A veces permitida por el mismo Dios Para que levante y saque de nosotros lo mejor, ¿no? Les quiero contar, para terminar, una anécdota personal Que tiene que ver con esto, ¿no? En el año, creo que fue en el 2012, 2013, por ahí Me estuve predicando en Europa En una gira de varias ciudades predicando Y en uno de los lugares donde fui fue en Londres Estuve presentando algunos principios De lo que después se convirtió en un libro mío Llamado No me digas que no podrás Que es un libro donde yo hablo de autoestima Y di un taller de autoestima Que se llama Metamorfosis La gente de Londres filmó ese evento Y yo lo subí a YouTube Y lo subí y compartí el enlace en Facebook Me acuerdo cuando llegué a Argentina Y bueno, entre los comentarios de la gente en Facebook Me escribe un chico Me escribe una persona y me pone Discúlpame Sebastián ¿De casualidad vos no sos el mismo Sebastián Escudero Que ibas a tal colegio, me pone Y que te sentabas al último? Cuando yo veo el comentario, veo la foto Y el chico este Era mi compañero de aquella época Cuando yo a los 10 años Me hice pis en los pantalones Tratando de hablar en público en una clase Y el que más se burlaba de mí Cuando yo me estaba haciendo pis Porque estaba hablando Y me empecé a tartamudear de los nervios Era este compañero Siempre vieron ustedes que hay un líder negativo Alguien que influencia mal a los demás Para que se ríen, para que se burlan Y él se sentaba generalmente en el primer banco Y hacía que todos Era como el director de orquesta de la burla Yo nunca me olvidé de este chico Y de ese rostro Y de esa humillación Porque a mí me llevó a intentos de suicidio A mí me llevó a una depresión enorme Y a frustrar mi vida y mi infancia Durante muchos años le tuve rencor Pero después, bueno, pasaron los años Y Dios me fue sanando Y no va que un día me encuentro con él En Facebook haciéndome ese comentario Sebastián, no sos vos El mismo Sebastián Escudero Que ibas a tal colegio Wow Yo le escribí por interno, por supuesto En Facebook Y le puse Bueno, yo no quiero dar por prudencia el nombre No de él Pero le escribí por interno Y le dije ¿Cómo estás? Yo soy el mismo Sebastián Escudero ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Entonces él me pone No puedo creerlo Dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Claro, o sea, ¿qué me pasó? Porque la última vez que me había visto Había sido a los 10 años Cuando me hice piso en los pantalones Porque no podía hablar Tartamudeaba Y me ponía nervioso Tenía fobia social Y ahora me ve en Londres Predicando Sobre autoestima De una manera tan así Suelta Y fluida ¿No? Entonces él no lo puede creer Que sea el mismo sujeto ¿Qué te pasó? Me preguntan Entonces yo le contesté Le dije Mira No te puedo explicar por acá Pero me encantaría verte Le digo ¿Por qué no nos juntamos? Y nos ponemos al día Y me contás de vos Y yo te cuento Yo anhelaba verlo O sea, no quería pasar de largo Esa oportunidad que me daba la vida Así que nos quedamos en juntarnos En el patio Olmos de mi ciudad Un día que yo terminaba de dar clases Ahí en un terciario Y me acerqué Al patio Olmos Tomamos un café Nos encontramos Nos abrazamos Y entonces Bueno, le pregunté de su familia Empezó a contarme cosas de él Y en un momento me pregunta Dice, Sebastián, contame ¿Qué te pasó? Por favor, no puedo creer Que seas el mismo ser humano Y le digo Bueno, mira lo que pasó Fue grande Dios en mi vida Le conté un poco Pero le digo Yo quiero que me digas ¿Vos qué te acordás de mí? ¿Qué fue lo último? No, dice Yo me acuerdo Que vos eras un chico especial Que te sentabas al último Que eras muy tímido Que te largabas a llorar Que te agarraban Temas así de pánico Y que Bueno, un día te hiciste pis Y no volviste más al colegio Y le digo ¿Pero te dijeron Lo que pasó en mi vida? No, me dice ¿Qué te pasó? Y le digo ¿No supiste más nada de mí? No, no supe más nada Y yo me acuerdo Que se me caían las lágrimas Se me caían las lágrimas Porque yo podría estar muerto Hace 20 años Y él ni se había enterado O sea Y le digo ¿No te dijeron ¿Por qué no volví al colegio? No, me dice Yo me imaginé Que era por vergüenza Que no te daba la cara Para volver Y le digo No, ¿sabes por qué no volví? Porque me intenté quitar la vida Tres veces Le digo Y tuve muchos problemas Le conté Y yo me acuerdo Que él me miraba Como con miedo Como diciendo Este me citó acá Después de 20 años Para vengarse de mí Y me va a clavar un cuchillo Pero no No era para vengarme Yo lo había citado Sí, al propósito Pero no porque quería vengarme Sino porque quería Mirarlo a los ojos Y decirle una palabra Que tenía guardada Hace muchos años En mi vida Lo miré y le dije Así con lágrimas ¿No? Para mí fue muy impactante Ese encuentro Lo miré y le dije Gracias Gracias Y lo abracé Me acuerdo Me corrí de la mesa Y le di un abrazo Y le dije Gracias Y él no entendía nada Dice No entiendo Gracias por qué Si soy el que te hizo bullying Te pido perdón No, le digo Pero es que gracias Porque sin vos En la historia de mi vida Yo no sé si hoy soy lo que soy Y te quería dar gracias Por burlarte así Porque esa burla Activó en mí Las ganas de ser distinto Yo no sé si estaba llamado A ser predicador En mi vida Pero esa burla Y vos eras El que más se burlaba Me ayudó a decir Bueno, tengo que luchar contra esto Y no sé si vos no estuvieras En mi historia Allá en aquella época Si yo estaría Donde estoy hoy Así que gracias Gracias Y fue tan liberador Para mí Y yo te quiero invitar Que hagas eso Vos hoy Con ese papá Que no cree en vos Con esa mamá Que te humilla Delante de los demás Públicamente Que le des gracias A tus compañeros Que te hacen bullying Aunque no se los puedas decir Porque a lo mejor Favoreces que sigan Haciendo esas cosas Pero que le puedas En tu corazón Dar gracias Porque todos los que se te burlan Porque todos los que te critican Porque todos los que te anulan Porque todos los que De alguna manera Te determinan Solo están trabajando Para vos Para llegar a donde Tenés que estar ¿Sí? Yo quiero en esta tarde Invitarte que puedas orar Y que le puedas dar Gracias a Dios Por todo lo que te ha pasado Hay una cosa Que yo tengo muy claro En mi vida Yo tengo Un par de cosas claras Una de las más claras Que tengo Es que Dios No está determinado Por nuestro pasado Dios no consulta jamás Nuestro pasado Para bendecir Nuestro futuro Dios no anda Mirando tu currículum De vida Para saber Dónde te va a poner Él te elige Como sos Te llama así Y obviamente Uno está en crisis Obviamente Uno está pasando Por situaciones Complicadas Y viene de un pasado Doloroso Pero nada de eso Determina al Dios Del cielo El Dios del cielo Y yo puedo verlo En este momento Ahí donde estás vos Escuchando el programa Escuchando la radio Yo puedo verlo Abrazándote Y diciéndote A vos que estás Quizás conmovida Conmovida en este momento Y que decisión Yo no creo Que pueda triunfar No creo que pueda Llegar a ser Una persona famosa Exitosa Feliz Pero mira Te quiero decir algo De parte de Dios Dios cree en vos Aunque vos no creas en vos Aunque nadie cree en vos Él sí Él te mira como el papa De William Thatcher Y te dice Hija Hijo No importa lo que te pasó No importa cómo te sentís Si tenés fe Pase lo que pase Te haya pasado Lo que te haya pasado Si tenés fe Siempre que quieras Puedes cambiar tu estrella Aunque estés cansado De tanto intentar Aunque hayas vuelto Voy a fracasar Dios cree en ti Dios cree en ti Aunque hoy te cueste Volver a confiar En lo que tú vales Y en tu potencial Dios cree en ti Aunque no te animes Si te sientas débil Él contigo está Contigo está Deja de mirarte Deja de mirarte Y míralo a él Seguro triunfarás Dios cree en ti Dios cree en ti Dios cree en ti Dios cree en ti Porque te ha creado Pase lo que pase Él pelea a tu lado No tengas miedo Él sabe que lo vas a lograr Dios cree en ti A lograr Dios no consulta jamás Tu pasado Él hará contigo Lo que él ha soñado Dios cree en ti Dios cree en ti Aunque estés cansado De tanto intentar Aunque hayas vuelto No voy a fracasar No voy a fracasar Dios cree en ti Aunque hoy te cueste Volver a confiar En lo que tú vales Y en tu potencial Dios cree en ti Dios cree en ti Aunque no te animes Si te sientas débil Él contigo está Contigo está Deja de mirar Deja de mirarte Él sabe que lo vas a lograr Dios no consulta jamás Es tu pasado Él hará contigo Él hará contigo Lo que él ha soñado Dios cree en ti Dios cree en ti Dios cree en ti Porque te ha creado Pases lo que pases Pases lo que pases Pelea a tu lado No tengas miedo Él sabe que lo vas a lograr Dios no consulta jamás Tu pasado Él hará contigo Lo que él ha soñado Dios cree en ti Dios cree en ti Dios cree en ti Dios cree en ti Recuerda que puedes Sintonizar todos los miércoles Y semillas para tu alma Con el predicador Sebastián Escudero A través de la www.radiocarismacordoba.org En una misma frecuencia Por eso Preciosísima tarde la que estamos viviendo acá en Radio Carisma Confiama en compañía de toda la audiencia Hoy cantidad enorme de gente conectada Quiero mandar algunos saludos que llegan en mi WhatsApp personal Y después algunos que han llegado finalmente en la aplicación web Bueno, mi esposa saluda, dice Estamos acá escuchando desde que comenzó el programa Merendando y pintando a los héroes en pijamas Los pijamaks Mi hijo es fanático de los pijamaks Gracias mis amores Los amo con toda mi alma Después Ivana Galíndez Dice Manda Un mensaje que ha mandado desde la aplicación Que parece ser que no ha podido llegar Dice Hola profe Como siempre estamos escuchándolo Muy buenas sus clases Y nos encanta cuando canta Porque esta mañana les cante acapella Y a mí me encanta también cantarles A mis alumnos Saben cuánto los amo Gracias Ivánita y gracias a todo Tercero A Por estar ahí haciéndole aguante También me escribe Eduardo Ríos Dice Gracias por esas palabras Estoy pasando por un proceso muy importante Y la verdad Al Dios que me salvó y me dio una nueva vida Le agradezco por tu amistad Porque sos un gran instrumento en sus manos Gracias Eduardo querido Vos también sos muy importante para mi vida Te mando un abrazo enorme Sabes cuánto te quiero Fiamita Algunos saludos que van llegando finalmente en la aplicación Sí De la tablada Miki y Fabi Dice Hola querido Seba Siempre recibo sanación con tus prédicas Dios quiera podamos estar en Virrey del Pino en octubre Mi corazón desgarrado Sigue buscando de Dios Mando un abrazo con mates de por medio Muchísimas gracias Miki y Fabi Saben también cuánto los quiero Y los admiro por esa fortaleza que tienen A pesar de esa tormenta Les dejo un texto bíblico de Mateo capítulo 5 En las bienaventuranzas Cuando Jesús dice Bienaventurados Felices los que lloran porque reirán Y luego dice Felices los que tienen sed de justicia Porque serán saciados Serán saciados por Dios Así que confíen que Bueno a pesar de Estar buscando hace tanto tiempo Esa sanidad Y que a veces parece que no llega El Señor en su momento menos esperado A veces nos sana Y nos da esa libertad Muchas gracias Sarita dice Bendiciones Eva y Fiamma Felicitaciones por esta hermosa prédica Tan cierta y fuerte Sarita preciosa Que nos estuvo predicando este lunes Antes de ayer en nuestra cueva En nuestro grupo de oración Que hermoso Gracias porque Estás ahí del otro lado Y por esa unción tan linda Que nos predicaste el lunes Sonia dice Preciosa reflexión amigo Escuchando el programa Como todos los miércoles Lluvia de bendiciones Orá por el próximo retiro De RCC en Antofagasta No, en Saño Saño Gasta Sí, claro En La Rioja Chilecito amigo Y también por mí Muy bien, claro que sí Abrazo gigante Hermosa amiga Te mando un abrazo enorme A vos y a toda la comunidad Ahí que se está preparando En La Rioja Para este acontecimiento Tan importante Este retiro De la renovación Carismática Católica Y también por vos María Cristina Dice hola Te saludamos Desde Río Gallegos Vamos Río Gallegos Parroquia San José Obrero Y Santuario San Cayetano Soy Cristina Cristina Un abrazo enorme A vos y a toda la gente Hermosa de Río Gallegos Se le ilumina la cara A la feama Cuando le decimos Río Gallegos Porque es su ciudad Daniela Dice hola Sebastián Dios los bendiga Pido oración Para mi hijo Del corazón Víctor Orlando Gaetan Yo no dejo De orar Por todos Un beso Chilecito Más gente de Chilecito Que se va sumando Claro que sí Oramos Daniela Por Víctor Orlando Gaetan Hasta ahí Los mensajes En Whatsapp No llegan más Por ahora Perfecto Bueno Los mensajes Que llegan después De este momento Nosotros los recibimos Pero no podemos hacer La devolución al aire Pero créanme Que los tenemos Que nos llegan Y que yo agradezco mucho Bueno Hoy un día De mucha gente conectada Y agradezco a Dios Que están ahí Agradezco Que puedan escuchar El mensaje Sobre todo El mensaje de hoy Tan fuerte Puedes cambiar Tu estrella Bueno Muy bien Muchísimas gracias Fiamma Por estar acompañando Como todos Los miércoles Acá una vez más Gracias a Dios Y gracias A él Que te puso En mi camino Y que bueno Poder estar compartiendo Acá Qué lindo Es una bendición Les cuento que Fiamma Cuando yo estoy predicando Está orando Ahí está aprovechando Ese momento Como una Bueno Una oración personal Y eso a mí Me motiva mucho Digo No es que está jugando Está haciendo otra cosa Está con el celular No Está ella metida Así como ustedes Del otro lado Eso me motiva mucho Fiamma Muchísimas gracias Gracias Dios te bendiga Si algo He logrado Es por ti Jesús Solo Por ti Jesús Jesús No lo haría No lo haría por nadie Te estoy escuchando Te estoy escuchando Mientras tomamos unos mates Con mi esposo Desde Kitilipi Chaco Hermosa gente de Chaco Les mando un cariño gigante Gigante Y gracias por estar ahí Tenía que ir a Chaco A predicar Pero bueno Se ha pospuesto la fecha Lamentablemente Y en esa misma fecha Voy a estar en Formosa Para todos los hermanos Que están en Formosa Les cuento Estamos organizando Unos talleres bíblicos Oh my god Va a estar tremendo eso Va a ser de acá A un mes aproximadamente A fines de octubre El último fin de semana de octubre Vuelvo a Formosa Me encanta Gente amada de Formosa Y también la gente De Villay del Pino No se olviden Que el 12, 13 y 14 de octubre Estoy de nuevo ahí En Buenos Aires Villay del Pino Bueno gente linda Me tengo que despedir de ustedes Desde acá Desde el aire Pero se van a quedar Escuchando un mensaje en vivo Que prediqué Uno de mis mensajes De los más fuertes Que predico Que tiene que ver Con enfrentar las crisis Fue la presentación De alguna manera De mi libro Enfrentando la tormenta En Posadas La última vez que estuve En la parroquia San Roque González Un mensaje muy fuerte Acerca de Bueno Como resistir Y confiar En medio de las crisis En medio de las tormentas ¿No? Espero que sea Vos si estás pasando Por alguna crisis Si estás pasando Por algún momento De angustia Quédate escuchando La primera parte Ustedes saben Que yo divido Los mensajes En dos partes Por lo largo De los mensajes míos Hoy van a escuchar La primera media hora La semana que viene Pasaré la otra parte La segunda La que es con oración Incluida Pero bueno En esta primera parte Espero que abras tu corazón A Dios Que el Señor te hable Por mi parte Me despido de vos Hasta el próximo miércoles El próximo miércoles Ya vamos a estar En octubre Bendito sea Dios Para el programa 62 De Semillas para tu alma Ha sido para mi Un privilegio Un placer Acompañarte Tu servidor Sebastián Escudero Se despide de vos Gracias por ser compañía Del otro lado Te mando un abrazo Hiper Archimega Ultra Super gigante Te agradezco Por estar ahí De todo corazón Te quedas escuchando No te muevas Después de esta cortina musical Te vas a quedar Escuchando el mensaje Enfrentando la tormenta Que Dios te bendiga Muchas gracias Por estar ahí En tu promesa Solo tu es Dios Y entre ti Hoy nacemos Señor Todo tu es amor Y solo tu es Dios A ti sin vos A ti sin vos Santísimo Maldísimo Tú eres Señor Santísimo Maldísimo 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 Tú eres Señor Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Y entre ti decimos Señor, todo tu es amor, solo tu eres Dios, solo tu eres Dios. Ahora, Semillas para tu alma presenta una enseñanza desde alguna parte del mundo donde Sebastián Escudero ha predicado el evangelio. Bueno, el mensaje se llama Enfrentando la Tormenta y le quería cantar una canción que me cantó Dios en la peor tormenta de mi vida. Hay gente acá que está pasando por alguna tormenta. A veces pasamos por tormentas muy difíciles de llevar, ¿no? Yo no sé cuál es tu tormenta, cuál es tu crisis.